hola amigos que andamos en la puesta de trampas para cangrejos ahí les mostré que de enero estaba pasándose el cerco mira desde el ente de la hiela estuvo para andar cangrejando, te alcanzo la trampa dame la trampa el monco, ahí está bueno mi gente por aquí vamos a poner una tramita ahorita a ver como nos va a ver si no hay a esta vieja ahí está el cangrejo y esta es la tronera la cueva está ahí, el cangrejo adentro y esa es la tronera si, tiene que taparse saludos y bendiciones ahí para todos un garrobo por ahí, soy una gran bulla pues otro rato les vamos a mostrar a ver cuánto nos caen primeramente dios que agarremos alguno que sea cabal bueno gente miren esto de la cangrejada es chulada más cuando uno ya lo va a comer bueno para los que lo han hecho solo las estoy reforzando aquí con más hule mija a ver que yo creo que ya estaba bien ya estaba bien para otro te va a servir ajá vamos a poner pocadito porque no ya le y no, no le entra vamos a traer el cangrejo a comer Pachelo si este es el perro mija tiene que llevar bocado si no no cae quitar este bocado duro ya estuvo esta duro eh? o sea endurado y como le pone babo delicísimo babo si bueno mi gente ahorita si no me gusta como queda ajá es que hay un ladrillo ajá así te va a tocar ¿eh? así te va a tocar si todo es que quede bien así es Marcelo basura van a necesitar ¿eh? basura para taparla van a necesitar ajá te alcanza de esta miren gente para que no las miren para que digan que no hay nada ahí no se va a echar de ver pendiente ahí amigo a ver si nos caen no creo que nos caigan no vamos a ver cuántos cuántos nos regala Diosito esto se lo va a tipujar le vamos a poner esto a la tronera miren el palo de que es este semilla de pan ahí está el palo de semillas de pan ahí está un fruto eso lo acerque para que lo puedan ver semillas de pan es que necesite el ule no no ahí está una hoja esa se siente con una basta nadie la va a ver nadie la va a ver ya tenemos tres gente bueno mi gente miren que chelo anda para que miren que chelo anda está sacando cojollo del palmero es porque ya caeron unos cangrejitos pachelo una disparada no sé si lo tiene espérate si se mete ahí si se mira espera que si 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 oye es una campura es que se ve va es un grande para vos si está grande ya tenemos el primero está chulada ahí estamos te va a morder te va a morder la uña para dejar verano creo ya no se miran igual va bueno mi gente entonces el otro lo voy a ver yo chelo llévate la trama yo soy el pan ya yo soy el pan que no tiene el cangrejo bueno yo al menos ya vi la primera y me cayó no más adelante ahí está ahí está espérate quítale eso si oye que no lo tiene bien 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 este suena como una campura no creo mira la afuera ya vas a ver una campura no no es campura está pequeño pero está el vinilo mira 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 ¿qué te parece? ah ya llevamos dos ya todos son dos amigo así que dos y dos son ya no comemos con tortillas con sal y todavía nos falta que ir a ver tres a ver si nos caen ahí unos que otros y vamos a ir a poner estas dos ahorita a ver si nos caen bueno mis amigos ahorita miren vamos a agarrar este cangrejo a ver si lo puedo agarrar ligero mira aquí chelo marcelo que me mordieron ya te ha mordido uno de este porque más pequeño y más grande como vos más grande chelo te cae o sea bueno yo las puse todas pero como vos las viste cayó uno más grande para vos y a mí me cayó uno más chiquito como es más pequeño miren gente como es la vida hasta allí es ingrata la vida va pero bien vámonos cangreitos miren nos vamos a meter de huevo de huevo de nuevo y vamos a ponerla gente hasta nervioso esperamos que les guste este video gente aquí andamos a las del río mira grabar un río hasta nervioso está que ha caído que al día cae un cangrejo bácalo si te toca ponerla a vos vaya ahorita la voy a poner yo que son dos a cinco que puse ya la voy a poner rápidamente maneamos uno voy a grabar el chiquito este voy a voy a manear el chiquito y voy a manear grabar como él es el que graba mire por decir manear grabar dice voy a grabar el chiquito mire mire a ver a ver si me ha fuerte ya hace años y es desde el año pasado que no venimos de ver a bachelo vas a mostrar cómo es tu técnica de maniar si ya tenemos tiempo yo ya tengo sin fin de tiempo aquí la cuestión es miren que un cangrejo bien maniado no se suelta tan fácil también que sea buen material va porque si con eso que lo estamos maniando se suelta porque si es mal material no sirve con eso que estamos maniando se suelta porque es la orilla de una palma de palmeras vaya miren gente está maniado y ahorita vamos a ver a chelo lo van a dar aquí no se que te pare ahí está el otro mercado y le pone encima ay cabal te es el más largo va el más grande si es el de la trama más grande ala ese está chulada chulada ahí están los dos de maniar el cangrejo chelo miren al revés maniado con las dos manos maniado como con las dos a los dos lados yo solo al lado donde lo manié puedo yo mira ya lo agarré con la otra y muy veloz con la práctica de tantos años este era mi trabajo antiguo yo yo a través de eso pude criar este chelo yo soy el mayor miren antes que este bicho gente yo puros cangrejitos vendiéndolos caseándolos así vendiéndolos en las casas para darle comida a este muchachito yo soy el mayor cuando han visto que el menor mantiene al más grande pero si vinieran y te llevaran a vender para que vos les mostres no van a pedro mandaba a vender y les pagaba un porcentaje bueno mi gente esperamos les haya gustado este video y nos vemos hasta un próximo vamos a ir a poner estas tramas